¿Qué son las medidas temporales? Lo que tiene que ver con la alta marea, cuando se inundan estas calles aledañas a la Bahía de Cartagena o hubo otros cuerpos internos de agua aquí en la ciudad de Cartagena, lo que se hace rápidamente es una limpieza de estas calles y se habilitan otras paralelas que no están inundadas para permitir el flujo más dinámico de los vehículos. Esto ocurre aquí en la ciudad de Cartagena, donde hoy, en esta mañana, se registra una leve mejoría en este problema climático. Sin embargo, las autoridades meteorológicas han anunciado que otro frente frío se aproxima a las costas del Caribe y que también podría generar cambios climatológicos en perjuicio de los habitantes de este lugar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.